¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mayra López Lara, soy perito en psicología en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La gran labor que realizamos el día de hoy junto con mi compañera, la doctora Mayra Conde Hernández, quien es perito en medicina, igual de la Comisión de Derechos Humanos, el día de hoy realizamos la gran labor de venir a presentar, no solo una charla, ni siquiera una conferencia como tal, le llamo charla porque fue dirigida hacia jóvenes de nivel bachillerato aquí en el plantel 07 de Buena Vista y cuando le llamo charla es porque es importante que como personas, seres humanos e inclusive como profesionistas comprendamos tanto la etapa de desarrollo que se encuentran cursando los chicos y aparte en cuanto al tema que es importante para ellos, por eso es que le llamo charla porque tratamos de ponernos al nivel en cuanto a lo que los chicos viven, lo que los chicos necesitan, los chicos y las chicas a lo mejor desean o sueñan. El tema que trajimos el día de hoy para exponer de alguna u otra manera fue el tema de proyecto de vida y aparte incluyendo este fenómeno sobre problemas de transmisión sexual respecto a su sexualidad, claro está, y sobre todo también en embarazo en adolescentes. Es un tema que para nosotros como institución, como derechos humanos nos ha interesado sobre todo plantárselos a los chicos porque es un fenómeno muy importante y sobre todo que se está aconteciendo en toda nuestra entidad y en todo nuestro país, pero también sobre todo el hecho de que tengan los chicos y chicas un proyecto de vida tiene que ver con que ellos puedan fijar objetivos precisos y óptimos que les ayuden a su vida en general más adelante. Básicamente ese ha sido nuestro tema y respecto a la población a la que fue dirigida, la verdad es que sí considero, porque los observé y por su participación, valga redundancia, me pareció una institución educativa que creo que a nivel académico es bastante bueno y sobre todo porque la participación de los chicos fue muy muy buena y aparte sí creo que los chicos han tomado de esta pequeña charla pues elementos básicos y que creo que así les van a servir a ellos. Evidentemente me voy contenta y creo que ellos también en la medida de lo posible tomarán esta pequeña charla como algo positivo para su vida. Realizamos lo que es todo tipo de capacitación, conferencias y demás en materia de derechos humanos. En este caso muy específico no habíamos dado esta charla porque esto fue a petición de la institución, de directores y docentes, sobre todo probablemente por algún fenómeno que ellos hayan observado y específicamente para comemorar de alguna u otra manera el Día del Estudiante como lo mencionaron hace un momento en el evento y como tal nosotros estamos capacitando a nivel Estado, la Comisión y obviamente tenemos otro tipo de actividades también que tienen que ver con ferias de derechos humanos, capacitaciones, conferencias y evidentemente el trabajo diario y cotidiano que es la recepción de quejas de la población en general. Entonces este tema en específico no lo habíamos dado porque fue a petición de la institución o de docentes y directivos de la institución. Independientemente de que el tema haya sido como tal proyecto de vida, nuestro objetivo primordial como institución, como Comisión de Derechos Humanos es trascender en el sentido estricto de la palabra, con charlas, con pláticas, conferencias en general, hacia todos los niveles, hacia toda la población, con la única finalidad de que todos y todas las personas en principio reconozcan que todos y todas tenemos derechos y que en la medida en que los conozcamos podamos ejercerlos y luego entonces tener una vida libre, feliz y con igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!